Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. En 1589 hasta su muerte en 1606, la arquidiócesis de Lima abarcaba en aquellos años prácticamente toda la América de habla española, desde Panamá hasta el Río de la Plata. Fue un pastor infatigable, recorrió a pie y a caballo su diócesis y aprendió los idiomas indígenas para llevar la buena noticia. Convocó numerosos sínodos y concilios para organizar la tarea evangelizadora. Publicó catecismos, sermonarios y directivas para la confesión. Y fundó el primer seminario de formación para sacerdotes de América Latina. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios Padre que ha resucitado a Jesús de entre los muertos esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has hecho crecer a tu Iglesia en América, con la dedicación pastoral y el celo por la verdad del Obispo Santo Toribio, concede al pueblo a ti consagrado, crecer constantemente en la fe y en la santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de la secta de los Saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el Senado del pueblo de Israel, y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces, volvieron y dijeron, Encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los sentinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos, no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento, llegó uno diciendo, Los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, 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 Maestro donde habitas, venid y lo veréis. Aleluya, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús, Dios amó al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Juan nos vuelve a presentar la figura de Nicodemo. Ya hemos hablado, conocemos la figura de Nicodemo, este doctor de la ley, que se acerca a Jesús. Como en otros pasajes también vamos a encontrar. Judas mismo, ¿se acuerdan? Cuando celebramos en la Semana Santa. Cuando celebramos este pasaje tan interesante en que Jesús le dice a Judas. Bueno, Terejo y Yapola y Yapuana, dice que Judas después de tomar el bocado y que entró el diablo en él, salió, se fue. Punto. Era de noche. Era noche. Entonces quiere decir que la oscuridad, las tinieblas que invaden el corazón del hombre. Entonces, Vida cristiana no es la vida de la oscuridad. La vida cristiana es la vida de la luz. Y la vida de la luz quiere decir La inteligencia para saber lo que está bien y lo que está mal. Y esa libertad para que nosotros podamos decidir sobre el camino de nuestra vida. La decisión, te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Dele, Yapota, landera, pena. Llame, emande, la posibilidad. Llame, emande. Ay, cuame, emande. Y desde ahí nuestra fuerza de voluntad, queridos hermanos, justamente. ¿Cómo vamos a hacer este camino? El hacer. La fuerza de voluntad. Pero para eso tenemos que amar. Porque si no amamos lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo, enseguida, ñan de pila y pata. Enseguida vamos a bajar los brazos. Y el cristiano no puede hacer eso, queridos hermanos. Y bueno, por eso, queridos hermanos, aquí viene una frase, pero para nosotros tiene que ser una frase lapidaria. Lapidaria, lápida. Upea dice, Upea ya huela harape ñamanomebe. Que pongan en tu tumba, en la piedra. Lápida. El amoea la remanoriré. Ahí, por tu tumba. ¿Qué tiene que decir eso? Aquí está. El que cree, el que cree en él, es decir, en Jesús, no es condenado. El que no cree, ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El que cree. Upea ya huela salvamae. Y el que no cree, ya está condenado. Muchas veces los protestantes utilizan estas frases. Basta creer y ya, etcétera, etcétera. O, el que no cree, ya está condenado. Bueno, plomba, eisekoa. Lo importante es saber lo que significa entonces el que cree. No solamente tomarlo así literalmente, ¿verdad? Sino que entender lo que significa. Creer, ya dijimos que es la palabra amén en hebreo. Y la palabra amén en hebreo quiere decir que yo me adhiero. Ese es el amén, creer, me adhiero, me pongo en el camino de Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir que uno crea en Dios? ¿Qué quiere decir que uno crea en el Señor? Y por eso el creer es el que te lleva a la salvación. Quiere decir que vos te aseguras, te aferrás al manto de Dios, te aferrás al camino del Señor. Y entonces nada, nada, nada te puede sacar de esa realidad. Y esto es importante, queridos hermanos, que tengamos en consideración y que sepamos. Y por eso viene también lo contrario, ¿verdad? Porque después dice, el que no cree ya está condenado porque no ha creído. ¿Está cierto, no? El que no cree ya está condenado, pero entonces no hace falta que el Señor, que Dios venga y te diga, bueno, usted está salvado, usted no está salvado, usted esto que aquello. Porque en Deyar es esa cama. El que cree porque vive, entonces tiene obras, obras, ¿viste? Por eso lo que es importante saber lo que significa el creer. No simplemente al estilo protestante cree el creer, ya goero vía, no. No, el creer quiere decir, tener obra, mi hijo querido. O sea, es acá, es acá en la goero vía. O si no, vos, el hecho de aferrarte a eso, quiere decir que vos te pones las pilas para hacer y vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. No es creer en Jesús y después adaptar de acuerdo a mi conveniencia. Entonces, en lugar de ser creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros creamos a Dios, a nuestra imagen y semejanza. Y por eso dice, el que no cree ya está condenado. No hace falta que el Señor venga y te condene. Entonces, no hace falta que nadie venga a condenarte. Si vos tomaste una ruta equivocada, o sea, hacia el norte, me has tomado una ruta que va al sur. Eso quiere decir resurrección. Crear, adherirse y, por lo tanto, obrar. Entonces, las obras, queridos hermanos, como dirá después Santiago, es tan importante que va acompañando a la fe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Cristo resucitado, ilumínanos. Cristo resucitado, ilumínanos. Por nuestra iglesia, para que pregone el amor de Dios a todos los hombres y experimenten siempre la esperanza en la resurrección, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Por nuestras autoridades, para que estén atentos a las necesidades del pueblo y trabajen con justicia y con equidad, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Por nuestros enfermos y ancianos, para que reciban la fortaleza en el espíritu y vivan reconfortados en la esperanza, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Por todos nosotros, para que tengamos el interés de vivir el amor a Dios y al prójimo en todas nuestras actividades, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Dios, Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, miranos Señor, todo te ofrecemos para unirnos más. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida eterna Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance de la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor, mira con bondad a las ofrendas que traemos a tu altar en la fiesta de Santo Toribio De manera que alcancemos el perdón Glorifiquen así tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos lealtado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Por Él Los hijos de la luz nacen a la vida eterna Y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos Por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió Lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Señor Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Te pedimos Señor Por el amor Que perdones Que perdones y cambies La ambición de los hombres Te pedimos Te pedimos por nuestra salvación Te pedimos Señor Por nuestro pueblo Por la gente que quiere trabajar Que perdones Que perdones Que perdones aquellos Que no tienen respeto El derecho a vivir con dignidad Jesús Hijo del Padre Hombre de carne y hueso como yo Hijo del Padre Hombre de carne y hueso como yo Muéstranos Muéstranos El camino a seguir Para llegar A Dios Oración final Oración final Renovados por tus sagrados misterios Te suplicamos humildemente Señor Que ejemplo de Santo Toribio Nos esforcemos en proclamar Lo que él creyó Y practicar lo que enseñó Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora Nos dirigimos A nuestra Madrecita Auxiliadora de los cristianos Dios Te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Que con gracias a Dios Que tengan una hermosa jornada Dios les bendiga a todos Amén 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 Quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias por ver el video. 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 Ya está por venir. Ya está por venir. Ya está por venir. El mejor vino que hay. Ya está por venir. Te lo sirve Jesús. Te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay. Te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay. Ya está por venir. Ya está por venir. Ya está por venir. Ya está por venir. También estudias. ¡Hasta por venir. Ya está por venir. Y antes de naufragar Me pides que me baje un momento de mi barca Necesaria es una pausa, hay cosas que aclarar Y aquí estoy en tu presencia con mi historia al fuego expuesta Enfrentando tu mirada, que me ama y no permite Que agache mi cabeza Y una pregunta en tres versiones sale de tu voz serena Si aún te amo más que a nada Si aún el fuego que encendiste sigue ardiendo cual lo querás Te amo, te amo Tú lo sabes bien cuánto te amo Te amo, te amo Tú lo sabes bien cuánto te amo Me pides que me baje un momento de mi barca Necesaria es una pausa, hay cosas que aclarar Y aquí estoy en tu presencia con mi historia al fuego expuesta Enfrentando tu mirada, que me ama y no permite Que agache mi cabeza Y una pregunta en tres versiones sale de tu voz serena Si aún te amo más que a nada Si aún el fuego que encendiste sigue ardiendo cual lo querás Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, tú lo sabes bien cuánto te amo Me curas las heridas Me curas las heridas Repones tú mis fuerzas Aún no acaba la faena Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, tú lo sabes bien cuánto te amo Te amo, te amo, te amo Tú lo sabes bien cuánto te amo Te amo, te amo, tu lo sabes bien cuánto te amo Te amo, te amo, te amo ¿Sabes bien cuánto te amo? Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Te vi tan grande y poderoso. Te vi tan grande y poderoso. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia. Un pretexto de tu amor. Señor, siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza. Abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a malidades. Gasto tiempo en necedades. Mientras tú vas camino de la cruz. Jesús, me extravié buscándote en el vasto cielo. Y en lo más terrenal de mí, tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia. Un pretexto de tu gracia. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza. Abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a malidades. Gasto tiempo en necedades. Mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a malidades. Gasto tiempo en necedades. Mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Mientras tú vas camino de la cruz. Mientras tú vas camino de la cruz. Es un gozo inmenso. Acercarnos a tu mesa. A compartir tu cuerpo. Manjar de vida eterna. Y aunque no somos dignos. Venimos con confianza. Al borde de tu gloria. Al trono de tu gracia. El gol, el gol, el gol, el cielo. Nos invitas a tocar. Siempre que llegamos. A esta cena pascual. Banquete y sacrificio. Presencia real. Trigo de elegidos. Don para el amigo. Cuando te partes. Y te compartes. No disminuyes. Sino que creces. Si nuestros labios. Tocan tu cuerpo. El ego decrece. Y tú te haces grande. Antídoto eterno. Medicina inmortal. Fuente inagotable. Que sabe a vida nueva. Don que robustece. Amor que no olvida. Pan de vida eterna. Que sacia el alma nuestra. Cuando te partes. Y te compartes. No disminuyes. No disminuyes. Sino que creces. Si nuestros labios. Tocan tu cuerpo. El ego. El ego decrece. El ego decrece. Y tú te haces grande. Cuando te partes. Y te compartes. No disminuyes. No disminuyes. No disminuyes. Si no decreces. Si nuestros labios. Si nuestros labios. Tocan tu cuerpo. El ego. El ego decrece. Y tú te haces grande El ego de crecer Y tú te haces grande El sacramento de la confirmación ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente De algo que nosotros vemos Sacramentum Por eso la confirmación Es un sacramento en el que nosotros Confirmamos nuestra fe Y de cierta manera estamos reafirmando También el camino que nosotros Hemos tomado Desde nuestro bautismo En nuestro paso aquí por la tierra Lo que nosotros nos hemos comprometido Con nuestra propia fe ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar Si decíamos que El sacramentum de por sí Es ese signo visible Algo que nosotros mostramos Por lo tanto, si nosotros No confirmamos nuestra fe Estamos demostrando que Tampoco estamos viviendo O estamos en este camino De un compromiso real En nuestra vida cristiana De cierta manera Nosotros estamos diciendo Que no estamos Aceptando ese llamado de Dios De cierta manera De cierta manera Nosotros estamos diciendo Que dejamos de lado Lo elemental y lo fundamental De nuestra vida cristiana Confirmar la fe significa Comprometerse Confirmar la fe significa Hacer un camino De santidad Porque el Señor Jesús Lo que quiere de nosotros Es que seamos felices Que nos realicemos Y eso significa Vivir plenamente La confirmación Significa Adherirse Totalmente Al Señor Una de las preguntas Que siempre Realizan es ¿Para casarme Padre Tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros Que el sacramentum Es ese signo Que nosotros Demostramos Porque nos adherimos Verdaderamente Es un signo Visible De algo Que se ve En nuestras actitudes En nuestra forma De ser Ciertamente Que para llegar Al sacramento Del matrimonio Es importante El haberse Ya confirmado Pero ciertamente Que no es Un requisito Obligatorio Pero Si estamos Haciendo un camino De fe Tenemos que recordar Que Jesús No nos obliga Sino que Jesús Nos ofrece La vida Del evangelio Siempre es Una buena noticia Evangelio Es una propuesta La que nosotros Libremente Aceptamos Y nos adherimos A vivir Ese camino De fe Por lo tanto Todo lo que es Obligación Simplemente No nos lleva A nada Pero si nosotros Queremos hacer También un sacramento Del matrimonio Ciertamente Que nosotros Antes que nada Tenemos que estar Iniciados En nuestra fe Recordemos Que son tres Los sacramentos De la Iniciación A la vida cristiana El bautismo La eucaristía Y confesión Y la Confirmación Estos Elementos Que nosotros Disponemos Estos sacramentos Es decir Aquello que es Visible Para nuestra vida Nos ayuda Para luego Tomar las otras Decisiones La decisión Principalmente Del matrimonio Y la decisión También Del orden Sagrado Estos son Los estados De vida Pero para eso Entonces Nosotros Tenemos que Haber confirmado Nuestra fe Tendríamos Que nosotros Estar en este Camino De la fe Para tomar Opciones Libres Y sobre todo Para hacerlo De acuerdo Al proyecto Del Señor ¿Cómo puedo Ayudarle A alguien Que todavía No se ha Confirmado? Es una Pregunta También Muy importante Nosotros Conocemos Seguramente Algunos Amigos Algunas Personas Que no se Han Confirmado En primer Lugar Tenemos Que Entender Siempre Decimos Nosotros Explicatio Terminorum El problema Es que Si nosotros Queremos Exigir Por exigir Simplemente Algo Hacer Por hacer En un Sentido Ritualista No vamos A convencer A nadie Ni Tampoco Le estamos Dando El sentido De lo Que Verdaderamente Significa Ese Sacramento En realidad Si nosotros Queremos Ayudar A alguien En primer Lugar Tenemos Que Reflexionar Y entender Lo que Significa Este Sacramento De Confirmar Mi Amor A Jesucristo Confirmar Mi Proceso Y mi Camino De Santidad Confirmar Es decir Donde Yo Digo Como Propuesta Del Evangelio Que Jesús Me Ha Dejado Yo Confirmo Yo Reafirmo Yo Me Adhiero Totalmente Y Quiero Seguir En Mi Vida Cristiana Viviendo De Acuerdo A Esta Propuesta De Jesús Les Invito A Todos A Seguirnos A Través De Facebook Instagram Youtube Nos Vemos Allí La La tormenta recia y mi barca está por naufragar Tempestuosa noche que parece no tener final Te levantas tú Jesús y todo sabe a calma Se doblega el mar, vences mis miedos El viento calla Confío en ti Confío en ti Mi guardia no duerme, ya no temo a ningún mal Roca que me salva en tiempos de calamidad Mi castillo, mi refugio, tú mi Dios, mi fuerza Mi confianza he puesto en ti, mi corazón te espera Confío en ti 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 Confío en ti